Música Esperamos en 14 días cubrir todo el municipio de San Salvador. Este día que se está lanzando acá, San Salvador sin baches, acá en el Centro Urbano Atlacat, vamos a acompañar con estas actividades complementarias, también con protección civil y parques y zonas verdes. Música Agradecerles porque sinceramente, pues vaya, se ha dado este caso de que estén arreglando todos los pasajes, las colonias, los llamados que hacen, pues son bien magníficas porque aquí están los resultados, sinceramente, sí. Pues para la comunidad muy bien, porque a veces hemos estado otros años mucho atrás, verdad, que no, que no los habían dado este servicio y gracias a Dios, este, el alcalde, pues está haciendo estas obras. La verdad está muy bien, este, le va a dar, digamos, un, una mejor plusvalía al lugar, o sea, va a quedar bonito, o sea, excelente lo que están haciendo. Música Música